Al no superarse, quienes mismos se beneficiarían del 40% de la Ley 047, que le correspondía al desaparecido CREA. Se ha conformado una comisión al interior de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional 6, buscando una reforma a esta legislación. Para que desde el Ejecutivo se proponga sobre ese 40% restante y que obvio se tenga que ver y analizar sobre la cuestión de la provincia del Chimborazo con la provincia del Cañar. Yo creo que sostengo y seguiré sosteniendo que el Chimborazo no tiene pertenencia a la Ley 047 y esa es la postura desde el AME Regional, esa la defenderemos, pero sin duda alguna será debate de la Asamblea después de la aprobación del COTAD. Como otra de las preocupaciones para el municipalismo del Austro, la Mesa de Ordenamiento Territorial de la Asamblea Nacional ha eliminado el artículo 182 del Código de Ordenamiento Territorial COTAD, que implicaría impuestos por mejoras. Y clasifica el impuesto en que deben pagar todos los propietarios donde hay un ensanche de vía, una construcción de puente y lo da a conocer el 30%, el 20% y 10%, sumado a eso se hace un 60% que pagarían de acuerdo a la ubicación del terreno, si está en primera línea, segunda línea y tercera línea y el 40% lo haría el Consejo Provincial. Al momento está eliminado, eso tiene que entrar a debate de la Asamblea y que tiene sostenencia aquello. Finalmente esperan que en el transcurso del tratamiento del COTAD, en la Asamblea Nacional, sean acogidas sus observaciones, como la que realizan al articulado que posibilita que la declaración de utilidad pública de un terreno, que antes la asumía el Consejo Cantonal, ahora la realice el alcalde. Que se aclare el texto que hace referencia al tributo del 1.5 por mil de las empresas públicas, pues únicamente se limita a señalar 1.5 pero no aclara si es por ciento o por mil. Que se respete la disposición de voz y voto dirimente de los alcaldes.